En este momento se acerca con nosotros al Auditorio Forjadores del Sindicalismo Magisterial, el Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado Penérico, Profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes. Profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes. Con el permiso de la señora Secretaria del Trabajo, licenciada Marta Hilda González Calderón, saludo con respeto al Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, Marco Aurelio Carvajal Leiva, el que uno de los gremios más importantes de la República pueda realizar elecciones democráticas, legítimas, legales, no tan solo en el tránsito de una autoridad laboral, que en este caso su servidor, como presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, pueda realizar un acto formal de la toma de nota, sino que es nuevamente, de parte de ustedes, una enseñanza, un didactismo, si cabe la expresión, de cómo en los tiempos que vivimos tiene que aflorar necesariamente la buena fe, la bonomía de las mujeres y los hombres que integra el Magisterio del Estado de México. A través de la Secretaria General de este Tribunal hacemos entrega de la toma de nota contando constancia de que las documentales que son el reflejo del desarrollo de las elecciones más el reconocimiento formal de la personalidad del sindicato queda ahí refrendado. Seguramente será para bien del Magisterio y del Estado de México. Muchas gracias. Fuerte el aplauso al profesor Marco Aurelio Carvajal de Leyva recibe de la Sampal 2021-2022. ¡Viva! 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 Muchísimas gracias. Sea toda nuestra atención para escuchar el mensaje que con motivo de la recepción de toma de nota comunica a todos los presentes el maestro Marco Aurelio Carvajal Leyva secretario general del Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024. 2021-2024. Nos sentimos profundamente honrados al recibir de las autoridades laborales de nuestra entidad la toma de nota que nos acredita como los representantes legítimos del Magisterio Estatal ante las diversas instancias del Gobierno del Estado de México. Atesoramos y atesoraremos este documento como testimonio que da fe de los resultados obtenidos en los pasados comicios magisteriales los cuales denotan un alto nivel de confianza de las maestras y los maestros del Estado de México. Confianza a la que hemos de corresponder con trabajo y resultados durante los próximos 35 meses de gestión sindical. Es un gusto estar hoy aquí porque veo que es un sindicato vivo porque veo que es un sindicato que está muy al pendiente de las necesidades de los maestros y las maestras del Estado de México. Ojalá que muchos otros sindicatos no solamente del apartado B del 123 constitucional sino también del apartado A aprendan del ejercicio democrático de los maestros del Estado de México. Hemos llegado al cierre de este relevante evento sindical. Unidad 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 y